para arriba, donde podemos mirar si pero tenemos que hacer no pero Carlos no le tiras yo voy a poner el neutro cabrón se partió viste lo idiota que eres cabrón esta soga no sirve Carlos papita ve que la voy a hacer cambio no espera que me monte para jalar mira me voy a cargar la escuela mira déjala ahí mira cabrón mira cabrón que linda no guatemal señor Montal vamos a poner el linga sola y como lo vas a manjar como no le bote avísame avísame le bota soga eso lo que tiene el linga papá mira le bota pero le bota en la gesta ya lo bro del otro jismas detrás de nosotros de los nuevos que no vaya a ser que sea el 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 sargento bótale 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 ahí está ahí está ahí está síguelo 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 para sombra caliente 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 la ee ee hizo neutro andrés saca las piernas chicos ay dios mío mira mira qué tapón en la iglesia en la iglesia en que 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 en la iglesia en la iglesia mira mételo métete ahí No, dame más para adelante. Andrés, montate. Mira, me vienes jalando. Andrés, espérate, papi, vente. Para que quede bajando. Mira, por la que quede bajando, Milton. Andrés, montate. Sí, sí. Espérate, espérate, Carlos, montate. Pues si no, espera que te monte. Milton, dale. Ok, para, para. Carlos, que me abaratas el Jeep. Está bien, está bien, dale. Dale para atrás, Milton, un toque. Para, Carlos. Dale, métela todavía aquí. Ahí la sacamos, ya, ya. Carlos, vamos a sacarle el linga. Nacho, la verdad que, papito, no aprendiste mucho. No, no, es que está amajado. Dale tú. Espérate, no le doy nada. No, 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 el tipo que está mandando. Está cerrado, pues, verse para que era. No puede pasar, tiene que esperar. Milton, el tipo está mandando a que Milton le de, ¿eh? No, pues, a Milton no puede dar, ¿eh? Y esta es linga, se la almendamos por aquí. Bueno, tíndeme, tíndeme, guatemal. Viste cómo son las maneras de bregar con, con asuntos. Y después yo soy el que tengo, yo soy el del problema. ¿Me entiende? Papito, somos así, papá. Agárrate el mundo, papá. ¿Ahora qué tú vas a hacer? ¿La tiras empujo para abajo? Bueno, ¿no viste la luz? ¿Cómo estaba prendida esta la tabla? Dale para el taller que le ponemos la batería aquella. No, no, no. Yo voy a cerrar aquella y ya no voy a bajar nada porque no me dejaron. Está bien, pero vamos a poner otra batería. No, no, si está la carga ahora, papá. ¿Estás seguro? Yo quiero poner el tape, papá. Ah, ok. Pues llévate esa linda, échate esa linda ahí atrás. No, llévatela. No, 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 llévatela tú porque... Pero Milton, de esa manera no puedes bregar por ayudarme. De esa manera no, porque las averías van a ser culpa mía. El muerto se acabó. Nos vamos. Espérate, espérate, deja Carlos adelante, deja Carlos adelante. El muerto se acabó, el muestro. Y a diablo, ¿qué carajo fue eso? Me metí toda la curva, este jeep viera como un hijo de puta, oíste. Ah, hay que empujar la guagua. Dale, dale, espérate. Yo voy, yo voy. Dale, vamos. Dale. Dale, dale. Dale, dale, Milton. No se dio cuenta, papá, que le grabé todo. Mira, dale adelante. Milton, él es la madre de los cabrones, Milton. Él es la madre de los cabrones. Dale para adelante, Carlos. No, dale, usted. Él es el hombre. Viste, viste. Y cuando yo me prendo, pues se encojonan, viste. Vamos para el taller, vamos para el taller. Yo voy a dármela. Dale, vamos para la pizzería. Sí, para la pizzería voy. Vamos para allá, vamos para allá. Coño, mano, porque él no me vio, me rompo el labio. Mi padre, un canto de aire. Un canto de aire bonito. 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 Mira, aquí está. Déjalo, déjalo. Mira, ahí hay aire bonito. Ahí hay aire bonito. Ahí hay aire bonito. Bueno, desde que a veces la paga, que cabrón. Los fusibles ya los tiene todos con aluminio. ¿Conseguiste? ¿Y para qué los sopla? Cabeza lo va a coger el timón. Cabrón, retiéndeme.